¿Cómo se preparan para estos conciertos? ¿Cómo es un ensayo de divididos, por ejemplo? Bueno, los ensayos son estos grandes y clásicos encuentros que venimos teniendo hace muchos años con Ricardo, que ya no es lo mismo si no lo hacemos. Los grupos cuando se juntan y ensayan se ajustan. No es lo mismo salir a tocar sin ensayo que con ensayo. ¿El ensayo? A ver. Sé que el demo tiene algo para mí más que se pega todo a la estrofa. No sé, más cancionerito está todo lo demás. Como que el demo está más pegado a todo, no sé. Pero introduciste igual. Sí, no sé, de sonido, por ahí nos pusimos más rockero y se despegó más, no sé. Me parece que está mejor grabado el demo. Esto, el demo. Eso te digo que sí. No sé, pero... Sí. O sea, por siquiera está igual y por ahí por eso, por la mejor grabada. Sí, sí. Está rara la grabación. Pero le pedimos que lo... Sí, sí. No, 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 eso. Yo lo que noté es que está un poco trabado la parte del riff. Estamos tocando mucho... Me gustaron todas las notas del riff. Entonces, Podría que hacer algo más... Vibrado. No, y más base, no tan... Taca, 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 taca. Claro. Porque queda como que se entraba ahí y no baila, viste. Sí, sí, sí. Está muy poquito más de... Bueno, por lo bien... oldihkusible... Poder a todos a prospectar... Con la locura de los poetas... Hasta pecho con tusаний... Acepta cosas de libertad. A ver, espero al viento... Se ac碾ó todo el sol... Recuerdos delicatos... Esa parte que nunca salpó Entonces... Vamos de arriba ¿Querés? ¿Querés hacer arriba? Sí Vamos de arriba y prestamos atención a esta parte Bueno, pero vamos Fede Dami la puerta a los fantasmas Que a la cocina nos llevaré Quiero ocuparme en el monasterio Pero es mi templo el Yerevan Vagón de pensamiento No encuentro a terminar Pienso en mi eterno mismo Vuelo al mente Vuelo sin querer A ver, espero al viento Ajustes más, ajustes menos sería eso Sobre todo armar bien la estructura A ver cuantas vueltas son de cada parte Hay una que está más larga Tengo que ver cómo lo resuelvo antes Ahí hay una suerte de un riff solo al final Que vos se puede enganchar el acorde y la medida Claro Y ahí tenemos que ver cuánto rift y cuánto Cuántas vueltas Dos Dos veces el riff Creo Por ahora Tiene que ver Las enganchar Si queremos marcar nosotros los que van al doble Sí Ahora hago una vuelta, la primera es el re do y la otra hago el ¿Cuándo salís del riff? ¿En el momento salís y dejás de marcar el riff? Claro Ahí yo lo doblo, voy a la mitad, ¿no? Sí En el primero ya que salís del riff tendría que ser, así no sé tan largo Claro Lo terminamos con el arreglo ese Claro ¿Me escuchás, trono? ¿Me escuchás ahí? ¿Viste la salida del riff? ¿Cómo? No Esperá ¿Esto es? ¿Estás agarrando personalmente? No, no, pero no llega Lo vuelvo, lo vuelvo Lo vuelvo Tengo esto Tocámelo un cachito para ver cómo va Claro, del acorde al riff, ahí ve, veamos A ver, vemoslo Sí, pero si querés... ¿Para qué? Si querés yo hago eso y vos tocás la base No, 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 un taca, taca, hay un tema, hay un tiquito ahí Sí Sí No puedo hacer el riff tuyo Yo digo, bueno, no, para que quede como que yo estoy parafraseando lo que venía No que hay que seguir el arreglo No, está bueno, igual está bueno cuando vas a hacerse el riff después de la cantada Está bien Como separador está bueno Dale, dale Hay que ver cuánto lo haces, cuántas veces Dale Tenemos que tocar para ver cuántas veces es Taca, 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 taca... Pon, 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 pon... Si La guitarra libera Nosotros lo que esperamos agarrarnos Y viene ahí Yo me... Taco, taco, taco Taco, taco, por ahí he inventado una base Cuando la guitarra empieza a liberar ahí un poco una cosa y empieza a tocar algo Y nosotros nos quedamos sobre la base del ritmo. ¿Vos te estás quedando sobre el riff? ¿Vos te estás quedando en el riff? Yo no me salgo de ahí porque si... Y está bueno, yo me quedo tacu-tacu y los voy acentuando un poquito los... Ahí yo estoy marcando las cuatro de mi primera, por ahí nos falta o por ahí sí, no sé. Vos ahí te estás yendo conmigo también. Digamos, hiciste cuatro y te fuiste también. No, no, me suena a que la primera no tendría que ser taca-taca-taca. Al revés. Claro, tenía que entrar como venía, seguir y después sí, marcarlo. Yo pensé que vos querías que marque la primera. No, no, justamente era lo que hace que como que se traba el tema. En cambio, si venimos tocando... Sí, a mí me parece mejor que no saltan o bien de marcarlo. Taca-taca-tang, marcás alguna después de la primera. Pero tened en cuenta que ahí se agarra el riff, que es el taca-taca-taca, taca-taca-taca, y ese pattern se agarra. Define el primero. Se agarra la base. En el momento tiene que empezar eso. Si está la base, es más sólida, es más fácil que el riff esté más armado. Porque si estamos los tres haciendo lo mismo... O marco el primero porque queda bueno, o no marca el primero porque queda bueno. ¿Qué es eso? No, el primero lo estoy marcando ahora. El primero lo marca. Y estoy marcando los cuatro primero. Lo que dice Alcaro es no marcar el primero y... Para que entre el riff como más sólido. Tirarlo después, poner en el tercero una fasadilla. El tema hay que ver si... Acá está acá. Y segundo. Claro, marcamos. El tromano. Podemos terminarlo ahí, podemos hacerlo... Es lo que no puede estar bueno. El tromano quería seguir con el pedido, a velas y bajar. La frase esa, la vela espero al viento, sea en la bajada de los acordes, o sea en la bajada del tiempo ya. No, lo que decía Catriona es no bajarlo de tiempo y seguirlo y terminarlo con el riff. No, yo decía de salir del riff y entrar a la bajada con la frase, se va con la frase pero a medio tiempo. Todo, salir del riff y tenerlo como un final. Ahí mire de forma señor, todo gana, final todo gana. Hagamos las dos, escuchemos y veamos que... ¡Arriba! ¿Qué final hacemos? ¿Cómo? ¿Qué final hacemos? ¿El lento? Vamos a ver, hagamos el lento. Claro. No, no, no. ¿Pastá uno más? Pero está bien, es así. No, no, no. ¿Vas a ser iguales? Hacés todos iguales, no hacés el otro tono. No hacés el otro tono. Así como lo hice ahora, me parece que está mejor. Sí, más directo. Sí, uno va con el riff, la parte rápida con el riff y la parte lenta. Sí, sí. Con el acento. Apoyado, claro. Con el acento. ¿Tenés las dos grabadas, Fede? ChHHHHHHHHH Sp сложно El tronco este estaba verde, dija. ¿Qué, el grande...? Verde totalmente. ahí tengo que esperar eso tenés que esperar ese poquito, claro es un TACA es una esperita es una esperita ahí está a ver como está la surcidora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué no? Para que no ¿Por qué no? Bueno, vamos a probarlo así Por ahora sí, puede ser que mañana no, pero hoy te digo que es así, hoy estamos más para juntarnos en la sala a sacar las cosas estas nuevas que tenemos y ya hay dos temas terminados con letra y habría que tocarlos mucho para empezar a pensar en grabarlos. ¿Hay fecha? Nada, nunca más, lo de la fecha es solo presión y después terminan sucediendo las cosas cuando realmente van a suceder. ¿Pero la idea de esas canciones es hacer un disco, es sacar esas canciones sueltas? ¿Hay alguna idea o están haciendo lo que tienen? Le encargaron un laburo, es impresionante, buen chico. Che Catriz se me ocurrió algo medio loco pero por ahí puede funcionar. ¿Te animás a grabar la batería del insomnio? Porque es un gran momento para ese tema y tratamos de grabarlo a ver cómo nos sale por ahí, qué sé yo. Antes que no hacer nada, por ahí está bueno. Richard, ¿cómo va todo? Bueno, ahí Leo creo que te está pasando el tema, si no es que ya te lo pasó. Después decime si entendés bien la cuenta para entrar. Son dos de cuatro y creo que vos entrarías arriba del ocho, digamos. Y después hay algunos golpecitos medio movidos porque lo estoy tocando arriba del tema y bueno, a veces tengo que seguir el tema y se ve que me acomodo con el tema y se notan algunos golpes. Pero bueno, si después que ustedes se suman se nota, lo hago bien de nuevo. Ya arriba de lo nuevo va a salir mejor. Dale Catriel, buenísimo. Ahora lo pruebo y después te cuento. Dale. Bueno, gracias. Cóndor, como primer intento estamos bien. Va bastante bien. Yo voy a volver a grabar la barra y bueno, tampoco creo que todos vamos a volver a grabar lo que hicimos. Se me ocurre en principio subir la letra, ponerla ahí en Facebook como un adelanto de lo que va a venir sin mucho aviso, pero sí contando que un poco que es la letra de un tema que no pudimos terminar porque se vio interrumpida la actividad mundial. Así que bueno, eso. ¿Qué te parece? Hola, Tolo. Bueno, con respecto al tema, si vas a grabar la guitarra, la voz así separada, qué sé yo. Después, cuando lo leo, lo vuelvo a armar, me lo manda y veo si hay que rehacer el bajo o no. Veo. Bueno, espero que anden bien, che. Un abrazo. Mi equipo a pilas, que es un invento. Acá el diseño del mueble Pablo Rivas. Parlando, Fender con un equipo de oscura procedencia. La guitarra. Soporte técnico. En esta morsa, pongo el celular ahí y lo ajusto, lo agarro, trato de que no se rompa. Este es mi soporte. Y bueno, esto. Un pedal que me ayuda a encontrar una ecualización que pueda servir para que el micrófono del celular tome lo más parecido a una guitarra eléctrica. Y después, los viejos aparatos grabadores de CD que me ayudan a monitorear. Cuando llega la batería, lo bajo ahí y de ahí me escucho, toco y canto como la revista. Hola, tolar. ¿Vas a hacer una versión más del tema? Esto es así. Dale, avisame. Abrazo. Mientras se acomoda la pandemia, intentemos seguir adelante con este tema. Patriel, acá no sé en cuánto estaba. Vos creo que me habías dicho 129. Yo estoy probando en 133 y se banca. Yo tengo una batería de mierda, ¿viste? Toda durita así. Quizás si lo probás ahí en 133, me parece que puede funcionar. Sí, sí, sí. Se puede tocar. Es muchísimo más rápido. Está ahí, ¿eh? Justo tengo el click puesto y va arriba de lo que es eso que me mandaste. Es un intento igual. Cambia todo. Cambio yo también la manera de tocar, la manera de cantar. Pero me parece que lo pone más fresco, más. Lo aladeltea un poco más. Yo podría, que lo he probado cuando empezamos, emular lo más posible mi sonido de batería. Pero en el proceso de ir y venir y como es todo raro, no rendía tanto. Entonces le fui buscando por ahí a cada tema un sonido diferente. En el caso este de Insomnio tengo un sonido muy diferente al sonido. Me gusta a mí una batería acústica. Pero rindió así. Buscás el tamaño del platillo, elegís el modelo del revolante, se afina virtualmente, se estira o no el parche. El ambiente, si uno quiere emular un gimnasio, un teatro, una caverna, bueno, afina un estudio. Y bueno, de acá nace un poco el sonido de la batería. Bueno, esta es la historia de una canción inédita que se quiso hacer en el lugar que corresponde, con los sonidos, los equipos y los micrófonos adecuados. Y que con el tema del aislamiento social no nos vimos, no nos pudimos ver. Entonces la canción la estábamos terminando de grabar, después de un montón de trabajo y no lo pudimos terminar. Y que pasó a esa segunda etapa que fue con ese llamado de Ricardo que nos entusiasmó con hacerla igual con los celulares desde casa. Y teniendo en cuenta que los equipos, los micrófonos de los equipos celulares, es un recurso mínimo a todo lo que podemos comparar con los otros sonidos reales, ¿no? Del estudio. Pero bueno, lo hicimos igual y creo que ahí está un poquito el mérito y la enseñanza aquella de que primero sería, está el corazón y después está la tecnología. Ahí está la canción. Claro, porque además le fuimos cambiando la velocidad y todo esto hasta que encontramos el lugar donde el tema se ponía más lindo. Insomnio tiene 40 tomas, pero tiene otras 50 que han quedado grabadas cuando estábamos juntos. O sea, todas nuestras canciones son amasadas a ensayos y a replanteos sobre la tocada. Y abrí la puerta a los fantasmas y a la cocina los llevaré. Quiero encoparme en el monasterio, pero es mi templo en Yereban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!